Estamos esta vez en la mesa de Apple para que podáis ver el nuevo iPad que se lo hace aproximadamente un par de meses y al que tenemos ya expuesto en la mesa. La gran diferencia frente al procesor que en este caso sería el iPad Air 2 es que disponemos sobre todo de más potencia. Tenemos un procesor ANUDE con un coprocesor M9 con lo que tenemos potencia suficiente para mover cualquier tipo de aplicación que le descarguemos de la tienda de aplicaciones, juegos y todo tipo de contenidos multimedia que le queramos poner. La gran diferencia frente al modelo ANTEB es que en este caso sí que tenemos un poquito más de grosor, 1mm y 1mm con 1mm, que le añade un poquito más de grosor, pero realmente cuando lo tienes en la mano el iPad tampoco se nota mucho ese aumento de grosor. También una de las novedades es que el primer precio en este tipo de iPad tenemos 32GB de almacenamiento, por lo que podemos guardar cómodamente todo tipo de aplicaciones, vídeos, películas, todo lo que queramos poner el iPad sin preocuparnos mucho por el espacio. Y aparte, si necesitamos incluso más espacio que ese, tenemos también disponible el model 128GB que nos permite almacenar todas nuestras fotos o todo lo que hagamos con el iPad. También hablando de fotos, lo que es el nuevo iPad también dispone de una cámara trase de 8 megapíxeles con la que podamos tener unas fotos de muy buena calidad y lo almacenamos tranquilamente en lo que es el aparato, en el inconveniente. Es una muy buena gama de entrada para gente que se quiera iniciar el mundo de Apple sin tener que desembolsar algo más dinero, que nosotros costaría, por ejemplo, un iPad Pro que sería la gama siguiente. En cuanto a colores, lo tenemos disponible en los mismos colores que la gama anterior, en este caso sería el blanco, el plato y el dorado, para que tengamos un iPad con los colores para todos los gustos. Sobre todo lo que el cambio ha sido a nivel de potencia, tal como hemos dicho, y también en el precio de la gama de inicio, que nos dispone de 399€ de 32GB de almacenamiento. ¡Gracias!